Pues ahora sí, con respecto a las medidas de volumen, tenemos las soluciones. Si no, las medidas caseras, unas medidas útiles en nuestra vida cotidiana, tenemos que conocer que una cucharita, por ejemplo, costa de 5 cc, una cucharada de postre, 10 cc, una cucharada de sopera, 15 cc, una copa, 30 cc, que es igual también a una onza, cada vez cada vez cada vez que una onza es igual a 30 cc, una copa de vino, 50 cc, una taza de café, 100 cc, una taza de té, 200 cc, un vaso común cotidiano, 250 cc. Por eso nos mandan a tomar 8 vasos al día, porque es igual a 2 litros, ¿no? 4 vasos en 1 litro, como son 8, digamos que son 2 litros. Entonces, en la farmacología, la unidad de volúmenes es en mililitro, siendo 1 ml igual a 1 cc. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo esto es igual a cc, es igual a ml, 5 ml, 10 ml, etc. Ahora, ¿por qué es importante la cucharadita? Y todas estas medidas caseras, ya que en muchos casos no le van a decir, señora sabe que déle 5 cc a su hijo, porque en varios de estos casos no se conoce la medida de volumen específica, o carecen del conocimiento. Entonces, también le dicen una cucharadita, y le dicen, ah, ya, y nosotros sabemos que eso son 5 cc. ¿Qué pasa si no sean valores menores a 5 cc? Jeringuilla, ya que en la jeringuilla sí puedo medir. Entonces, con respecto a las soluciones, tenemos que es una mezcla de un soluto con un solvente. Donde el solvente puede ser agua destilada, por ejemplo, y los solutos pueden ser varios, de distintos tipos. Pero usaremos tres ejemplos aquí característicos. La sal, los electrolitos, y el fresco solo. Así es, señores, el fresco solo, porque es un soluto al fin y al cabo del polvito. Los cuales se pueden mezclar dentro del solvente, y voilà, tenemos una solución. Dicha solución, ya sabemos que es mezcla de soluto con solvente. Entonces, lo importante de esto es que las soluciones son usadas como vehículos para los fármacos. Eso es importante. Es decir, que todas estas soluciones nos servirán para transportar a nuestro fármaco a que llegue y sea útil dentro del organismo. Claro que hay un caso que no es la sal, sino la glucosa, que es el caso de la estroza. En pacientes hipolisémicos es súper útil la estroza, ya que va a restituir esos niveles de glicema perdidos, ya que la estroza es glucosa, que es básicamente azúcar. Entonces, tenemos que, de acuerdo a su concentración de los solutos, tenemos que pensar isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. Siendo las isotónicas, el cloruro de sodio 0,9%, un ejemplo, hipotónicas, cloruro de sodio 0,45%, e hipertónicas, de estroza 50%. Ya explicaremos lo que es el porcentaje, y aquí es donde tenemos que pensar toda su tensión. La titulación de una solución, nos representa la cantidad de sustancia contenida en un volumen determinado. Ajá, ¿cómo es esto? Hay dos tipos, porcentuales y exponenciales. Con respecto a las porcentuales, son gramos en 100cc, es decir, que, por ejemplo, la de estroza 5%, quiere decir, 5 gramos en 100cc, 10%, 10 gramos en 100cc, y 50%, 50 gramos en 100cc. En el caso de las exponenciales, son gramos en un solo cc. Cabe recalcar la diferencia. Aquí son 100cc, acá 1cc, gramos en 100, gramos en 1. Pero el formato aquí cambia. Sabemos que son porcentuales porque tienen el porciento, lógicamente. Pero aquí cambia ya que están en notación científica. Como en este caso, que quiere decir 5 por 10 a la menos 2 gramos en un solo cc. Transformando, es 0,05 gramos en un cc. Fácil una cc. Ups. 0,003 por 10 a la 4 gramos en un cc. Transformando, 30 gramos en un solo cc. Entonces, ahora ejemplificamos todo esto. Sabiendo que en la farmacia las soluciones se las venden en mi cc. Es decir, miren, sin un problema no se especifica el volumen de la solución. Ustedes asumen que son 1.000 cc. No trabajen con el 100 cc como un valor total. Ya que no se las venden en 100 cc. Se las venden en 1.000 cc. Por ejemplo, destroza 5% más esto. Digo, ah, ¿cuánto es el volumen de la destroza? No son 100, son 1.000. Lo que sí hay, que 5% son 5 gramos en cada 100. Entonces, sería algo así. La destroza 5% quiere decir que es a 1.000 cc. Y por cada 100 cc de ella, hay 5 gramos. Es decir, que si quiero conocer el total de lo que hay en ella, tendría que decir, 5 gramos en 100 cc. En 1.000 cc, que es el todo, ¿cuánto habrá? Igualá. Hay 50 gramos en el total de la solución. Pero por cada 100 de ella, hay 5 gramos. Ahora, ¿qué pasa con las exponenciales? Si yo sé que 1 cc es igual a 0,05 gramos en esta porción, ¿cómo sabría eso? Porque yo sé que es 5 gramos por cada 100 cc, ¿verdad? En 1 cc, ¿cuánto habría? 0,05 gramos. Comprobada la regla. Ahora, ¿qué pasa? Para que me crean que de aquí parte todo. 0,05 gramos hay 1 cc. En los 1.000 cc que voy a utilizar, ¿cuánto habrá? Regla de 3. Y 50 gramos. Comprobado. Perfecto. Con respecto a los ejercicios, vamos a poner un poco más de esfuerzo. Y trabajemos con las conversiones también, porque es lo que se hace siempre. ¿Cuántos miligramos se encuentran en una solución de 0,04 por 10 a la 3? Disuelta en 35, 75 cc. Entonces, ¿qué tipo de solución es esta? Una exponencial. Perfecto. Lo que quiere decir, transformando que 0,004 gramos hay en un solo cc. Entonces, si yo sé que hay 0,04 gramos, 0,04 gramos en un solo cc, en los 75 que yo utilizaré, ¿cuánto habrá? Bacán. 0,002 gramos. Pero ojo, ¿qué me pide el ejercicio? Miligramos. ¿Cómo transformamos de gramo a miligramos? Como es a la derecha, se multiplica. ¿Con cuántos ceros? 1, 2, 3. Pues decidimos sentirá hoy miligramos, mil. Y, por lo tanto, por mil, dos miligramos. ¿Cuántos microgramos hay en una solución de destroza 50% disueltos en 600 cc? Si yo sé que hay 50 gramos en 100 cc, porque hay 50 gramos en 100, ¿verdad? Y voy a utilizar 600 cc. Hay 50 gramos en 100. En los 600 que utilizaré, ¿cuánto habrá? Aquí hay un claro ejemplo para qué nos sirve saber esta regla. Ya que digamos que solo usé 600 cc y no los mil de la solución, digamos. Aquí son 500. Entonces, yo digo, ah, por cada 100 que uso es 50. Si uso 600, ¿cuánto habrá de gramos? 300 gramos. Que es igual a 300 millones de microgramos. 300 mil millones de microgramos. Entonces, transformando. Transforma una solución porcentual exponencial en una solución que contiene 3000 miligramos en 50 cc. Ajá. Aquí es donde todos se quedan. What? Entonces, si hay 3000 miligramos en 50 cc, primero tenemos que tener en cuenta que... ¿Con qué hemos trabajado siempre? Gramos y gramos. Y esto está en milígramos. Por lo tanto, primero ponemos la regla. 3000 miligramos en 50 cc. Que es igual a 3 gramos en 50 cc. ¿Verdad? Transformamos por el trabajar con la unidad correcta. Entonces, estos 3 gramos en 50 cc es nuestro total, por así decirlo. Ahora, ¿cómo transformamos a porcentual exponencial? Primero porcentual. ¿Con qué trabajamos? Con 100 cc. Es decir, hay 3 gramos en 50 cc. Pero solo 100 cc para una porcentual son 6 gramos. Que es igual al 6%. ¿Qué quiere decir? Que hay 6 gramos en 100 cc, 6%. 6 gramos en 100 cc, 6%. Ahora, ¿qué pasa con la porcentual? ¿Cómo trabajamos? Con un cc. Entonces, 3 gramos en 50 cc. En un cc que voy a trabajar yo para la exponencial. 0,06 gramos. Pero, la notación correcta es 6 por 10 a la menos 2. ¿Qué es lo que quiere decir? 6 por 10 a la menos 2 gramos en un cc. Cada vez, muchas gracias. Mi nombre es Javier Flores. Y como siempre, es un placer. Y será un placer ayudarlos en esta pequeña línea cátedra. Mis redes sociales son JFL. Y pueden seguir en Twitter o Instagram. Hay una foto con mi querido padre. No se asusten, por favor. Pero es la para Halloween y no nos salió tan bien. En todo caso, gracias chicos. Y pasen una muy buena noche. Y no se asusten. Y no se asusten.